Si tú supieras la locura que provocas cuando tus pasos se van acercando a mí me prendo fuego con acariciar tus piernas y esa mirada el hielo puede derretir Quédate esta noche en mi habitación solo tus besos me provocan adicción no has esperado demasiado tiempo amor quiero empaparme de tu aroma y tu sabor que ya nunca más me falte tu calor Quédate esta noche por favor que anda diciendo mi colchón que ya te va echando de menos Sé que todo en esta vida es pasajero por eso quiero acariciarte un poco más Luchar cada minuto de este sueño que si pudiera no quisiera despertar Quédate esta noche en mi habitación solo tus besos me provocan adicción no has esperado demasiado tiempo amor Quédate esta noche en mi habitación Quédate esta noche por favor Quédate conmigo hasta el final Quédate conmigo hasta el final Quiero que te dejes llevar y devorarnos hoy sin miedo Solo tus besos me provocan adicción Quédate esta nocheTE